¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa de nivel 5, quédese aquí de esta hora de análisis y de discusión. Vamos a presentar a mis compañeros, como siempre, mucho gusto, voy a iniciar contigo. Víctor Rochin, ¿cómo estás? Antes de que me sienten, ¿no? Muy buenas noches, Lupita, muy buenas noches, compañeros, y muy buenas noches a usted. Gracias por estar con nosotros este viernes. Pero más encantada estoy de saludar a Francisco. Muy buenas noches, Lupita, buenas noches también al auditorio. Ya estamos listos para discutir y para analizar los temas de la semana. Francisco Moreno. Yasmín Tapia. Muy buenas noches, como todos los viernes, ya lista, preparada, con la información que se generó durante esta semana para analizar, discutir y también opinar. Y vaya que tenemos que analizar y discutir, Wilber. Esta semana fui desde falto de moral hasta terrorista, ¿no? Entonces, pues hay que analizar muchas cosas también. Y bueno, vemos qué pasa, ¿no? Ya, en más tranquilo y en son de paz. A un lado a lo corrientito. Bueno, ese calificativo ya había sido anterior, ¿eh? Bueno, vamos entrando de lleno en este tema. Que se llena, se aguanta. Así, vamos entrando precisamente en este tema y es que se declara, dice Wilber, se refiere a las declaraciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, específicamente hacia tu persona. Bueno, esta semana nos dio mucho material al alcalde de nueva cuenta y hay una recomendación que hace la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos para el alcalde de Culiacán, pero también para el alcalde de Mazatlán. ¿La irán a acatar estas recomendaciones? Wilber, inicio contigo, porque tú estás dentro de... Mira, yo pensaría, cuando interpusimos la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como asociación, hay que decirlo, yo firmé esa queja, llevaba el sentido más que nada de que cesaran las declaraciones y los señalamientos y esa campaña de odio y de coraje que tienen los alcaldes morenistas en contra de los medios de comunicación impulsada, hay que decirlo, desde la presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador. Se han convertido en unos malos imitadores de Andrés Manuel López Obrador, quien dividió desde un principio a la prensa FIFI y luego se creó la prensa Chaira, ¿no?, en respuesta. Aquí hay un detalle muy importante. Yo creo que el alcalde, más que pedirle disculpas a los medios de comunicación, le debería pedir disculpas a la sociedad en su conjunto. Yo no creo que su actuar haya sido el más correcto en los últimos días, en los últimos meses, muy a pesar, y hay que decirlo, de las ineficiencias que ha tenido el ayuntamiento para resolver problemas. Es sensible a la crítica, ataca, denosta y trata de utilizar a otros medios de comunicación para golpear a compañeros, incluso en los que me ha incluido. Aquí no se trata de ver quién es la víctima, se trata de que se tiene un compromiso de informar y se tiene un compromiso él de gobernar y él es lo que no ha entendido. Él cree que está en los juzgados. Yasmín, te tocó a ti también esta semana. Hacer cuestionamientos, sí, y los vamos a seguir haciendo, yo creo, como reporteros, como periodistas. Es una responsabilidad que nosotros tenemos al ejercer este trabajo con profesionalismo. Yo creo que siempre que haya cuestionamientos hacia las autoridades, ya sean municipales, estatales y del gobierno federal, pues siempre se van a hacer. Yo sí creo y estoy segura que seguimos siendo la voz de todas aquellas personas que quieren y buscan acercarse con las autoridades, hacerles preguntas de lo que está pasando en nuestro entorno. Y yo creo que las autoridades tienen la obligación de responder a todos estos cuestionamientos, siempre, por supuesto, con responsabilidad y, qué decirlo, sin agredir a las otras personas. Odio, absolutamente que no hay. Francisco, ¿tú cómo ves esta recomendación que hace? Pues primero que nada, aplaudirle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que después de meses haya despertado, porque la queja que se interpuso por parte de la Asociación de Periodistas de Sinaloa no es nueva. Los hechos groseros por parte de los presidentes municipales en contra de los medios de comunicación no son cosa de esta semana, sino del inicio de su administración fueron marcados por este sello de encono, de rechazo hacia el trabajo periodístico que se hace para mantener informada a la población. Está tardía la declaratoria que hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, hay que reconocerle que lo hizo, esperemos que los presidentes municipales acaten esta recomendación y esperemos que no únicamente se quede en una recomendación y que las diversas instancias también intervengan en este caso, porque no se puede, no se puede, compañeros, estar siguiendo trabajando así, porque, como lo decía la vez pasada, nosotros como medios de comunicación no somos un florero para venir a adornar el trabajo que están haciendo los presidentes municipales en este caso, somos un medio de contraste en cuanto al trabajo que se hace para llevarle a la población la verdad. Entonces, ellos, ¿qué tienen que hacer? Facilitarnos la manera y las herramientas para trabajar y para compartir con la ciudadanía más allá de lo que no se ve. Vamos a seguir hablando de este tema, voy a regresar contigo, Víctor, y por supuesto, hablando también ya más específico de estas recomendaciones que tienen que hacer los alcaldes de Culiacán y de Mazatlán. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos a nivel 5, vamos a continuar hablando de estas recomendaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tanto el alcalde de Mazatlán, Alquímico Benítez, como el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. Me quede contigo, Víctor. Sí, mira, en esta ocasión quizás una declaratoria o como una recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues obviamente tiene que ver con el derecho que tenemos a ser informados, la libertad de expresión con la que tenemos los periodistas y comunicadores de expresarnos y la expresión es la que nos hace todos los días la ciudadanía. No somos los periodistas quienes inventamos, como dice el alcalde de Culiacán, las notas. Ahí está la situación real en las calles, en la falta de la recolección de basura, en materia de seguridad pública, las luminarias. En fin, hay muchas situaciones en las que la población ha estado confiando en los medios de comunicación para expresarse. Ahora, la situación en la que dice el alcalde que mentimos. Yo quisiera saber dónde es donde mentimos, dónde es donde señalamos que estamos brindando información falsa. O sea, es muy diferente a informaciones que han vertido algunos medios de comunicación y que se han retractado, pero no por esa información falsa que luego las bajan de las redes sociales vaya a calificar a todos los medios de comunicación. Y en especial en esta última semana a línea directa y TVP acusándolo de terroristas, de un terrorismo que él ha creado o de qué terrorismo habla. Porque yo no entiendo cuál es el significado de terrorismo cuando está señalando a medios de comunicación y comunicadores para que lo estén denostando o señalándolo o haciéndolo quedar mal ante la sociedad. Cuando en especial él es el único responsable de su acción. Hay que tomar en cuenta que el ayuntamiento de Culiacán, como lo dijo un regidor, ni Culiacán, pues es dueño Estrada Ferreiro. Es un trabajador del pueblo al que le dieron la oportunidad de que estuviera al frente para que resolviera muchos de los problemas que anteriormente no se resolvían. Sin embargo, ¿cuál es la situación de su disgusto de que se los estemos dando a conocer? Y no son fotos viejas ni videos viejos, son de todos los días. Y si son videos viejos es porque no los ha arreglado. Y más me enfoco todavía en lo que pasó en la alcantarilla donde falleció esta muchacha. Él decía que no, que no había reporte, había un reporte. Y como eso, señor presidente, hay muchos reportes que no han sido atendidos. Creo yo que lo que tendría que hacer es juntarse con todo su equipo de trabajo y analizar y no andar confrontando a los medios. A los medios solamente denle la información que requieren y punto. No hay ningún pleito, ninguna pelea con el presidente. Es la situación en la que se está comportando con los medios de comunicación. Y creo yo que desde aquí le podemos hacer este llamado. No hay ninguna confrontación y pleito. Si usted no quiere responder a algún cuestionamiento, no lo responda. Al final de cuentas, tiene esa libertad. Pero sin embargo, también tiene una responsabilidad de informar sobre lo que sucede en Culiacán. Y yo también le pondría, incluso se lo dije al alcalde en esta misma semana, que también me tocó a mí, yo le decía, ¿por qué nada más estar analizando dos medios, Línea Directa y TVP? Analícelos todos. Porque me decía, entonces no quieres que lo analicen. No, analícelos todos. Pero analícelos, véalo, no escucha. Oye, es que dijeron, que comentaron, que dijeron. No, usted mismo, siéntese a ver estos programas, el nivel 5, que dice que es una copia del de México, lo que sea. Pero que se siente a verlo y que lo analice. No que me dijeron, que ustedes dijeron, y que ahí nos vamos con un teléfono. Sí, pues es que no ve ni el de México ni ve este, ¿no? Lo de realidad es que su centro de monitoreo, que hay que decirlo de paso, su área de comunicación social, la pésima que hemos tenido en las últimas administraciones, la más pésima, así la califico, su área de monitoreo se ha convertido en un pequeño CISEN. Yo así lo califico, porque le pasan al alcalde lo que lo hace enojar. Y todas las cosas que pasamos, se les cubren sus notas, se les cubren sus eventos, se dice lo que lo haga. Y se le cubren a pesar de no tener un contrato, William, porque es algo que él dice mucho. Sí, que eso sería finalmente un sentido que va en relación a otros servicios que se le pueden dar. La cobertura es gratis y se le da. Así de sencillo. Él invita un evento de seguridad, que es nuestra obligación, protección civil, que es nuestra obligación, y aquellos temas, y salud, que son nuestra obligación, y todo lo demás se le cubre también al alcalde. Se le cubre. En la mayoría de las posibilidades. En la mayoría, sí, porque si tiene 10 eventos, lógicamente que se va a cubrir el más importante, ¿no? Eso es lógico. Tampoco andamos en campaña, ¿no? Bueno, para él sí. Para él sí. Entonces, yo creo que aquí hay una situación. Yo creo que el alcalde debe de tener un centro de monitoreo que realmente le diga la verdad. Y yo le cuestionaba precisamente el día del pleito de esa semana. Bueno, no hay esa coordinación con su equipo, lo que decías, lo que decías, Lupita. O sea, no me dices, es que tu equipo. No, no, alcalde, no estoy hablando de mi equipo, que finalmente mi equipo es parte de un medio de comunicación y de una empresa privada. Yo estoy hablando de su equipo, que es un equipo de funcionarios públicos a los cuales, los que estamos aquí, con nuestros impuestos le pagamos. Y si no están funcionando, debe de hacer ajustes o que le estén diciendo. Pero por ahí me han dicho que no le tienen miedo al alcalde, le tienen terror. Entonces, si ese enfrentamiento, imagínate, hay con los medios de comunicación, ahora imagínate con alguien que es su subordinado. Entonces, lamentable. Yo no creo que el alcalde cambie su forma de actuar, su forma de parecer, su forma de su discurso. Eso sería muy lamentable seguir así estos dos años que siguen, pero la realidad es otra. El Culiacán es un Culiacán de necesidades cambiantes. Y bueno, si hoy son los baches, mañana van a ser luminarias, pasado a la basura, la seguridad, y ahí vamos a darle vuelta. Pero ¿por qué no quiere que los medios de comunicación sean sus ojos, sea su voz, sean sus oídos para detectar dónde está la problemática? Porque él cree que hay dolo, él cree que hay dolo. Pero ¿cuál dolo? Si es la ciudadanía la que nos está pidiendo a diario. Sí, él lo que debería hacer es agarrar una lista de cuáles son las obras donde están las calles y esto, e irlas a reparar. Pero tampoco hacer una gran farsa y un teatro como el que hizo esta semana, cuando fueron una noche antes a tapar un bache que había manifestado un medio de comunicación. Muy lamentable eso. Para taparlos, porque él mismo lo dijo. O sea, están siendo mentirosos. Anoche vinimos y lo reparamos. Ya no está en mal estado. Es que ustedes buscan la confrontación. Pero él buscó la confrontación al tratar de quedar mal, hacer quedar mal, a línea directa que dirige Luis Alberto Díaz, que son los respetos mutuos, un gran periodista, un importante periodista sinaloense. ¿Por qué esa confrontación, por qué esa situación de querer enfrentarse él mismo, como que ahora va la mía? Pues, es viejo el video, pero ahora va la mía. No, señor, tan sencillo que hubiera sido iniciar los trabajos ahí, de hablar con los medios, vamos a hacer una inversión en materia de bacheo, ténganos paciencia, apóyennos como medios de comunicación. No hay problema, yo creo que empezar con lo que dijo ahora en su discurso, en el evento de entrega de títulos de propiedad. He reconocido que hay un problema de baches y lo estamos trabajando. Eso hubiera dicho desde la semana pasada. Y hubiera dicho, estamos trabajando a pesar de los limitantes que tenemos en cuanto a recursos. Y que sabemos. E involucrar a la gente, decir, ustedes también, ténganos paciencia, pero ayúdenos, denúncienos los baches, la situación de su calle. Ese fue el discurso que daba el día de hoy por la mañana. Entonces, dices, bueno, todos estamos esperando una respuesta. Y si nos das una respuesta, dices, bueno, esperamos la respuesta en los hechos, en que se tapen estas calles que están en malas condiciones, porque a nosotros nos está afectando en nuestra economía. Francisco, antes de irnos a pausa. Ese odio ya está permeando en los funcionarios municipales. En la conferencia de prensa, en la que fuiste atacado, Wilbert, vimos cómo el secretario del ayuntamiento también entraba al quite, vimos cómo el coordinador de comunicación social también trataba de defender lo indefendible, porque no hay manera de defender la actitud del presidente municipal tan nefasta en tratando de confrontar a los medios de comunicación, negando la respuesta, en vez de decir lo que tú dices, como empezó el día de hoy su discurso, tratando de dar una solución, una respuesta a las demandas ciudadanas, confrontándose con los medios de comunicación. No va a ganar nada, señor presidente. También el de Mazatán está en las mismas condiciones, porque al final de cuentas no ha tenido tampoco una... Que le pidan disculpas a la sociedad. Ya veremos si van a acatar las recomendaciones. Nos vamos a pausa y regresamos a nivel 5. Regresamos a nivel 5 y un tema muy sensible y de mucha indignación, mucha impotencia, es que un año más, ahora en septiembre, se cumplió el fallecimiento de 23 bebés en el Hospital Regional Número 1 del IMSS, aquí en Culiacán. 23 bebés donde se habla de muchas situaciones irregulares, donde se habla de muchas situaciones que todavía están en duda y que los papás siguen exigiendo justicia y siguen exigiendo alguna respuesta. No hay nada todavía para esto, Víctor. Así es, no hay nada y sigue todavía los padres de familia. Obviamente que ya no van a recuperar a sus hijos, desgraciadamente. Pero como decía don Francisco, que no suceda de nuevo. Sí, y la situación era para eso. O sea, cuando se denuncia un caso como este tipo, no se trata ya de revertir una situación que es irreversible. Aquí es para que no vuelva a suceder y otros padres no caigan en la misma situación. O bien no con un pequeño, un bebé, sino con algún otro familiar. Porque lo que sucedió en el IMSS en Sinaloa, de estos 23 casos, que incluso pudieran ser hasta más, que no fueron denunciados en su momento, pero que en este momento el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ahora que sí, ni los ha escuchado, ni los quiere ver, ni quiere saber nada del tema. Incluso nuestra gran diputada federal plurinominal, Tatiana Cloutier, al tener un acercamiento con Francisco y los padres de familia, señaló que desconocía el caso. O sea, esto es lo que una diputada federal representa para Sinaloa, los intereses. Es que Tatiana nunca ha estado aquí en Sinaloa. Wilber, pero si fue un caso sonado a nivel nacional, como el de la ABC de Hermosillo. O sea, no es posible que no tenga conocimiento una política que aunque se ha llevado a Nuevo León, debió haber tenido el conocimiento para poder tener algún argumento. O es simplemente callar cuando no les conviene. Porque Soé Robledo, el director del IMSS, ni tan siquiera ha dicho, vengan, los voy a ayudar, vengan, los vamos a acobijar, les vamos a dar seguimiento a esa denuncia, que no fue de esta administración. Víctor, pero ¿cuál seguimiento? Si cambiaron a todo el personal, prácticamente están partiendo de cero otra vez. Mira, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y a los que llevan a la investigación. Pero lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, con otras instancias, por ejemplo, de los desaparecidos, fue agarrar el toro por los cuernos, aunque mal hecho, pero lo agarró y dijo, aquí vamos por ellos. Los 43 normalistas de Ayotzinapa también. ¿Por qué entonces a los 23 bebés fallecidos en el IMSS no quieren saber nada de eso? Está bien, van a partir de cero otra vez, pero también hay muchos elementos probatorios para una buena investigación y realmente si quieren dar con el resultado y apoyar, pues es una muy buena oportunidad. Y más cuando ya hay algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que también se hizo cuenta, ¿no? En su momento. Entre ellas las recomendaciones que emitió el año pasado es que se haga una memoria en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se informe lo que sucedió el año, las personas, los niños que fallecieron, la causa, y que con esto la gente tenga conocimiento de lo que sucedió hace algunos años y que el Seguro Social está trabajando también en mejorar la atención y las instalaciones. Otra de las recomendaciones es que se mejore la atención en el Seguro Social y aseguran los mismos papás de los bebés fallecidos, pues que todavía esto no se sigue dando, que ellos han acudido, que poco los han querido atender. Además, el tema de la indemnización que mucho se criticó en algún momento, algunos de ellos lo necesitan porque hay madres que no han podido tener hijos desde ese momento. Entonces nosotros, dice, necesitamos un tratamiento o también en la atención psicológica que nos pueden brindar, no nos han dado absolutamente nada. Y en la exhumación de los bebés que ellos mismos pagaron, los papás. Ellos han pagado eso y han pagado diferentes cosas, los viajes que han realizado a la Ciudad de México para tener acercamiento con las autoridades que a la fecha no se ha dado. Dice, pedimos una audiencia en marzo de este año, nos dijeron que nos podrían comunicar en febrero del 2020. Dice, imagínate, no tenemos todavía este acercamiento. ¿Quieres decir que iban a hacer un gobierno distinto? Yo no le veo lo distinto a este gobierno. Es una irresponsabilidad de las autoridades que no cumplan las recomendaciones, pero las recomendaciones me causan un tanto conflicto como los exhortos que se hacen desde el Congreso del Estado que únicamente cruzan la calle y no pasan de ahí. Entonces, creo que los organismos autónomos en defensa de los derechos humanos debieran de ir más allá, de emitir una recomendación, tal vez vigilar que se cumplan este tipo de recomendaciones, marcar un plazo para que se cumplan. Y sancionar, en su caso, sancionar. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa también a lo que me refiero con el tipo de exhortos, los llamados que se hacen, que se aprueban desde el Congreso del Estado? No pasa nada. Año tras año vemos los problemas de inundaciones en los municipios y no falta el diputado que suba a tribuna para solicitar a las coordinaciones municipales de protección civil, a los 18 ayuntamientos, que actualicen sus atlas de riesgo. Hay municipios que ni siquiera cuentan con atlas de riesgo. No es el tema, pero a lo que voy. Los organismos autónomos debieran de ir más allá que una recomendación para que realmente se garantice el respeto a los derechos humanos. Pero se tiene que legislar en eso, Francisco, porque las recomendaciones, sí, nada más para cerrar ahí, las recomendaciones tienen ese exhorto. Solamente las facultades de los organismos de esa naturaleza no pueden ir más allá. Pero hay incumplimiento, puedes realizar un proceso de carácter de otro tipo, no por otra vía, y creo que es lento, pero aquí la lentitud que hemos visto desde que descubrimos el caso, desde que se dio el primer caso, desde que se le dio seguimiento, aquí es la lentitud en cómo las autoridades han decidido mejor apostarle al abandono, apostarle al olvido, a apostarle, hay que decirlo, a la solución y al castigo de las personas que estuvieron involucradas, porque según sé, había recursos en su momento para esa área de neonatos. Había recursos para mejorar las condiciones del hospital, había recursos para el mantenimiento que no se aplicaron, y nunca supimos dónde se quedaron esos recursos, a lo mejor en la bolsa de algún corrupto, probablemente, un corrupto que lleve en su historial 23 niños que fallecieron a consecuencia de sepsis, una situación que se previene, solamente con tener buenas instalaciones limpias. Hoy pasábamos precisamente, en las noticias teníamos unas imágenes que nos enviaron de cómo estaban los baños, nada más los baños de la clínica del Seguro Social, estaban completamente sucios, y esa situación no puede ocurrir en un hospital que tiene mucho recurso para limpieza, en una institución que tiene mucho recurso para limpieza, ¿o qué? ¿Se la van a dar a los derechohabientes los 200 pesos para que ellos paguen la limpieza de los baños? ¿O no sé qué va a pasar? ¿O qué está pasando con ese dinero? Si fue la queja del anterior director de que no había dinero, este está solapando, Andrés Manuel lo está solapando, que no llegue el recurso, ¿qué está pasando? La realidad es que no ha cambiado mucho, desde hace cuatro años que fallecieron los niños, a la actual, sí se remodeló el lugar de neonatos, pero hay una situación, borraron la evidencia, borraron la evidencia, entonces... Es un caso que se va a ir en el olvido, prácticamente, yo lo veo de manera triste, pero si hay voluntad del nuevo gobierno federal y del IMSS, puede salir adelante y darle una solución, pero sobre todo hacerles justicia. Creo que Andrés Manuel les debe abrir agenda a esta gente, les debe abrir agenda, así como ha recibido a los LeBarón, ha recibido a los papás del ABC, ha recibido a los papás de los 43 días de Ayotzinapa, tiene que recibir a los papás de los 23 bebés del Instituto de México. Espera tú, Yasmín, eso rápidamente antes de irnos a la pausa. Y el señor Francisco Cortés ha sido muy insistente, y también el resto de los padres de familia afectados por esta situación, también de sus propios recursos han estado atendiendo esta situación. Nos vamos a ir a una pausa, compañeros, y vamos a regresar a nivel 5 con otro tema, otro tema que indigna, un asesinato más de una mujer, aún cuando había medidas precautorias. Ya regresamos a nivel 5, y le adelantaba el tema que íbamos a tratar en este segmento, es el asesinato de una jovencita el pasado 7 de diciembre, tan solo 21 o 22 años de edad, cuando este caso ya, Stephanie, pues ya había interpuesto incluso ante las autoridades, pues una denuncia por este tema de violencia familiar. A pesar de todas estas medidas, pues fue asesinada lamentablemente. ¿Qué opinas tú de esto, Francisco? Porque volvemos a lo mismo, un caso más similar a este. Volvemos a lo mismo, como dices, Lupita, otro caso más parecido, la alerta de género, ¿dónde está? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las instituciones en defensa de las mujeres? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Más allá del típico y el repetido que el gobernador remueva a estas funcionarias, debiera ser un trabajo en equipo, ya de un trabajo interinstitucional, en el que se presente un proyecto que venga a solucionar de manera integral esta problemática desde el tejido social, la prevención y el combate a este tipo de delincuencias, se ha incrementado de manera generalizada, lamentablemente, y aunque las autoridades dan risa, dicen, es mentira, no ha incrementado, lo que pasa es que las personas ya se animan a denunciar. ¿Por qué? Si las personas ya se están animando a denunciar, es mi pregunta a las autoridades, ¿por qué si ya se están animando a denunciar? No se crea una estrategia para combatir y erradicar este tipo de problemáticas. Si las personas se estuvieran animando a denunciar, se tuviera la información necesaria para poder conformar una estrategia que ayude a combatir este tipo de problemáticas, que las eran y que lastiman a la sociedad. Lo más lamentable de este caso también es que la señorita murió el día sábado y el lunes ya había una balacera al interior de su domicilio. Muestra de que las autoridades ni siquiera implementaron un protocolo de seguridad para blindar a los familiares. Eso es sumamente lamentable. ¿Y dónde quedan, no, Eguillas, también? Porque aparte de que había estas medidas de protección, estas medidas que deberían de haber cumplido las autoridades, pasa el tiempo, como dicen ellos, ¿y qué es lo que vemos? Un asesinato más. Yasmín Tapia. La debilidad en el área de justicia es la muestra, yo creo, de este segundo asesinato de una mujer que ya contaba con las medidas de protección. Ya había interpuesto la denuncia ante el Ministerio Público, llevaba un proceso importante, la atención que se le estaba dando en su momento por las autoridades. Lamentablemente pasan los 60 días donde se activa este protocolo y al momento de desactivarse, ahí es cuando asesinan a esta mujer. Entonces, es ya analizar qué es lo que está fallando. Llevamos dos mujeres en esta condición muy similar y vemos una vez más que hacen falta también elementos para proteger a las mujeres después de que interpusieron una denuncia. Porque, ¿qué puede pasar luego de esto? De que las mujeres se vuelvan a detener y digan, ¿sabes qué? Mejor no interpongo la denuncia. Pues sí, ya va a pasar lo mismo. Porque me van a asesinar. Y es el temor de la mujer ahora. Ese es el gran problema y el miedo que tienen las mujeres de denunciar. Pero también, no denunciando, pues eso tampoco las va a salvar. Porque a final de cuentas quedan entre la espada y la pared. Sí, aquí lo más lamentable y vuelvo a insistir, es a nuestros flamantes diputados federales que de nueva cuenta en el presupuesto federal no ponen recursos para albergues de mujeres que son víctimas de violencia. ¿Dónde está quedando entonces esa política? Ok, le van a dar 8 mil pesos para que se protejan solas de manera directa. Y que no solo es eso, Víctor, también al agresor. De alguna manera le tienen que hacer, la verdad, analizar muy bien esta situación para atender seriamente a los agresores. Porque si bien es cierto, estás protegiendo a la mujer, pero el agresor sigue afuera. En busca lo mejor de otra mujer. Yo creo que ahí tienes razón, tienes razón, Yasmín. No se debe proteger a la víctima en estos casos. Se debe ponerle, ¿cómo se le dice?, un seguimiento puntual al agresor. Saber a dónde va, qué hace, a qué hora, si anda visitando, husmeando. O sea, ponerle un seguimiento puntual con unos agentes de policía para que vean qué es lo que hace. Porque están cuidando aquí, sí, fumando, tomando un refresco, mientras la mujer está en su casa, pero pues nomás se van y puede llegar el tipo. O sea, como han llegado y no solamente con ella, con la de Bacurimí, con la de Tamarindo. O sea, ¿cuántos casos más van a querer las mujeres de esa naturaleza para que se pongan las pilas? Yo de la alerta de género, yo la verdad, no creo nada. Creo mejor que se pongan las pilas las autoridades para hacer los protocolos. Pues no, tal vez no creas nada, pero es un programa, es una alerta que requiere, que tiene presupuesto. Entonces debiera estar rindiendo frutos. Creo que el presupuesto se lo está llevando nada más para hacer cafés, reuniones, comer galletitas. Ahí no debiera estarse ejecutando para comprar galletitas, para comprar refrescos, para comprar cigarros, sino para trabajarlo. Entonces, ¿dónde está ese presupuesto? Si no, no tiene caso que estén declarando municipios en alerta de género, si no se va a contrarrestar el problema. Creo que incluso ni les llegó dinero, ¿no? De la alerta de género, andaban batallando ahí, ¿no? Pues mira, yo he escuchado siempre que no hay recursos para alerta de género. Pero yo veo a los organismos encargados de la protección a la mujer, pues sólidos, haciendo cambios con personal, haciendo eventos, repartiendo boletines, folletos, haciendo activaciones y finalmente a muchas de las que vemos ahí en los órganos de protección a las mujeres o de ayuda a las mujeres, por lo largo, las vamos a ver como diputadas locales o diputadas federales. Entonces yo pienso que hay una situación que debemos de analizar y de analizar fuerte. Es que realmente se tome el tema de la violencia en contra de las mujeres con seriedad. Es tan sencillo tener que proteger a la mujer o es tan difícil tener que activar todo lo que se tiene o que se ha inventado para proteger a la mujer. La muchacha que mataron el fin de semana pasado la mataron porque se le venció la protección y no la ratificó. ¿Cómo es posible que por un proceso de carácter burocrático una persona haya perdido la vida? Eso es... Inadmisible. Yo no sé, inadmisible. Yo no sé si el gobernador tenga que intervenir. Yo no sé si tenga que intervenir el presidente. Yo no sé quién tenga que intervenir y despertar a la gente que trabaja en esto y decirles ya basta señores pónganse a trabajar. Hubo cambios esta semana pero solo son cambios son movimientos estratégicos no hay cambios verdaderos políticos no hay cambios de una estrategia por parte del gobernador Quirino para decirles señores pónganse a trabajar en esto que nos está golpeando nos están matando a las mujeres aún y cuando las tenemos protegidas eso no se puede perder. Yo no vi ninguno no sé si ustedes vieron pero alguna conferencia que hayan citado un domingo a mediodía a las las sí para contestar a Diana del Rincón a eso me refiero y no para decir oigan qué es lo que está pasando autoridades siguen matando a mujeres aún con medidas de protección y tampoco he visto declaración de ninguna de las mujeres representantes defendiendo a las periodistas que fueron agredidas por los alcaldes y otra cosa también hay que decirle que estos institutos vayan a la policía municipal a decirle por qué les quitaste la protección si sabías que estaba en riesgo por una falta burocrática es complicidad pues sí nos vamos a pausa y vamos a regresar con otro tema a nivel nacional que también tiene repercusión a nivel internacional no se vayan regresamos a nivel 5 y le decía de este tema nacional que tiene repercusión internacional porque se ha hablado mucho de que si hubo o no intervención ahí de Estados Unidos para este tema de la detención de Genaro García una pregunta a usted quien es Genaro García bueno fue secretario de seguridad pública en el periodo de Felipe Calderón lleva tinte político esta detención que se hace de este funcionario incluso la detención fue en Estados Unidos como ven ustedes director del sistema con Vicente así es sí sí y aparte que fue el super policía lo llamaban pero fue también es como con cerillo sí pero también del actual secretario de seguridad pública era su jefe era su jefe bueno está relacionado con el narcotráfico y por ahí se le relaciona mucho con el cártel sí pero es una investigación que no hizo ni siquiera México es una investigación recordemos que en Estados Unidos ahora sí le está viendo una carpeta recordemos que en el juicio en Estados Unidos los juicios y la justicia son muy diferentes tú juramentas ante la corte y lo que se toma y lo que dices en la corte es tomado prácticamente como una verdad sí el rey Zambada declaró que había pagado sobornos a este señor a este personaje de la política mexicana en materia de seguridad y en base a esas declaraciones fue que es tomado preso el ex secretario yo creo que Estados Unidos para aventarse una acción de este tipo tiene que tener pruebas suficientes como para realizar este tipo de detenciones yo creo que hay vamos a ver el desarrollo del proceso que va a ser muy largo y que pues México desafortunadamente vuelve a quedar con un palmo de narices ante esta situación pues porque los funcionarios tienen que ser juzgados en otro lugar para poder tener algún castigo mientras que México ha presumido de castigo a los corruptos y apenas nada menos a la Rosario Robles en la cárcel que si bien fue importante y a ese señor exactamente que mencionas yo creo que lo que más puede importar es lo que vaya a decir ese señor ese exsecretario a la corte yo creo que ahí está el punto toral para saber realmente si esos vínculos con el narcotráfico existieron se habló mucho de una teoría a Anabel Ibañez una estudiosa del fenómeno de narcotráfico en México señalaba que durante el tiempo de Felipe Calderón se atacaba solamente a un cárcel entonces puede haber coincidencias en lo que dijo el rey Zambada y en lo que pudiera ser los elementos probatorios para determinar que ese señor pues favorecía a unos más aún los dineros que se le encontraron no corresponden a los de un funcionario no y ni ex funcionario ni ex funcionario pero aquí viene lo importante esta situación de la corte donde tienes que declarar va a llegar hasta el presidente expresidente Enrique Peña Nieto y también con su expresidente Felipe Calderón porque entonces si estaríamos hablando de ya peces gordos y no precisamente de un ataque frontal que hizo Andrés Manuel López Obrador ahora para qué quiere la extradición el gobierno mexicano porque yo creo que para dejar el libertad es lo que iba a decir para llegar a un acuerdo que te vaya pero fíjate bien pero mira que calladito quedó Fox lleva una connotación aquí también porque si y Calderón se dice sorprendido soy tu jefe y no sé qué haces cada quien es responsable pero al final de cuentas esto es lo que quiero ver la situación a dónde va a llevar si es que Genaro García Luna viene a México a ser enfrentado a la justicia pues finalmente soltarlo porque quien fue su jefe en ese momento Alfonso Durazo pues era su brazo derecho entonces no creo que les convenga pero mira de que de que esté de que estés en el mismo equipo no quiere decir que tú también seas corrupto ¿no? vamos a darle la duda de la duda Durazo pero dijo hoy el presidente que de hecho sea de paso para la estrategia ya vimos que no es muy bueno pero dijo el presidente que corrieran a todo aquel funcionario que estuvo con García Luna durante la administración de él entonces ahí estaba Alfonso Durazo que empiece con él ¿no? y todo se va acomodando porque recordemos que en los últimos meses el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha sido severamente criticado en el tema de seguridad por Vicente Fox y por Felipe Calderón entonces ya le están acomodando ahí como que todo el ajedrez le están acomodando el panorama como que mira calmadito calmadito pero también está un silencio ¿a poco ustedes creyeron en el discurso de Andrés Manuel de que no iba a haber cacería de brujas y que no iba a atacar a sus contincantes Wilber pues es lo que está pasando a ver nuestro público creyó eso la verdad de que paz y amor y pisa love y abrazos no balazos realmente lo creyeron claro que no si alguien se ha convertido en una piedra en el zapato ha sido el panismo que dicho sea de paso está deteriorado el panismo mexicano y de alguna manera tiene que y que de alguna manera adoptó el papel de oposición porque el PRI está borrado el PRI está perdido está muerto el PRI no sé ni siquiera el PRI va a ser en la comparsa del Moreno el PRI va a ser porque eso se acomoda mejor que estudiantes en Bocho yo creo que yo creo que ahí hay una situación en donde en donde el pan al elegirse como una oposición toma tu merecido que dicho sea de paso no está mal que castigas a los corruptos y a los que hicieron complicidad con el narco no estamos cuestionando eso estamos cuestionando que apenas levantas la voz y te golpean te callan ese es el problema porque entonces estamos usando el Estado para callar Francisco no yo sí coincido con Yasmín yo creo que no creo en las coincidencias de entrada esta rivalidad entre el presidente Andrés Manuel López Obrador el expresidente Felipe Calderón el expresidente Vicente Fox se ha visto muy marcada desde hace meses sus pleitos a través de Twitter que han generado mucha polémica no creo que sea todavía hasta el de ayer porque ya ya dijo Fox hasta felicita AMLO por esa firma del tratado después de la detención le dice Andrés Manuel a Felipe no voy a decirte nada para no entrar en pleitos si ves las barbas del vecino rasurar pon las tuyas a remojar le vas a tomar el negocio de la marihuana casi le dice Felipe abrazos no balazos lo que sí espero es que realmente los funcionarios que estuvieron coludidos o que participaron en dado caso de que se compruebe este vínculo que tiene este exfuncionario federal con el cártel de Sinaloa que fue el que supuestamente le dio los moches pues bueno que se sancione y que también si todavía están en la función pública que se vayan saliendo incluidos durazos me encantaría ver algún presidente o expresidente expresidente en la cárcel a mí sí ¿y tú crees que eso va a suceder? se vale soñar no 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 se puede soñar yo creo que si se busca se le va a encontrar yo creo que muchos estaríamos en eso a mí me encantaría ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel porque lo que anda haciendo es burlarse del pueblo me encantaría ver a Felipe Caldeón en la cárcel por haber desatado una guerra contra el arco que no tenía ni pies ni cabeza y que estaba coludida con un cárcel y me encantaría ver a Fox porque tanto gasto porque te encantaría también hay que recordar es bueno soñar ya decíamos antes que te mantenga el gobierno y ya lo mantiene y ya lo está haciendo tiene razón entonces bueno ya veremos mientras Wilber sigue pensando por qué le gustaría a mí se me gustaría ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel nos vamos a ir a una pausa nuestra última pausa y vamos a regresar en la etapa de conclusiones de esta noche aquí en nivel 5 ya estamos de regreso en nivel 5 a la etapa de conclusiones voy a iniciar contigo Francisco con qué tema te vas a quedar esta noche yo me quedo con la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos a los presidentes municipales tanto de Culiacán y Mazatlán nos enfocamos mucho en el alcalde de Culiacán por los acontecimientos de esta semana pero no hay que olvidar lo grosero que también ha sido el químico Benítez con nosotros los medios de comunicación aquí un llamado a ambas autoridades para que respeten el trabajo que se realiza en el trabajo de campo en el buscar la nota en el buscar la información el único objetivo de nosotros es llevarle a la ciudadanía la información de manera puntual para que conozca el otro lado lo que no se dice y lo que no se ve del trabajo que realizan ustedes como autoridades esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo y la obligación de cuestionar claro aunque no les guste y aunque incomode así es Yasmín Tapia es que ese es el trabajo solamente nada más señalar que nosotros tenemos el trabajo de preguntar seguir siendo la voz del pueblo y lo vamos a seguir haciendo pero me quedaría con el tema de los niños fallecidos al interior del seguro social yo creo que es una voz que no se debe callar es una voz que tiene que seguir luchando y de esta manera les tocó a los padres de familia de estos menores que lamentablemente pues perdieron la vida por una supuesta negligencia al interior del hospital regional aquí en la capital sinaloense y que a pesar de ser un tema que trascendió a nivel nacional lamentablemente no se le ha dado una respuesta por parte de las mismas autoridades muy a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues las autoridades han sido omisos y que ojalá el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador atienda a los padres de estos veintitrés niños que fallecieron por un mal trabajo que se estuvo haciendo y ojalá que la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no diga ¿cuál muerte? así como ha dicho de las muertes de los periodistas ojalá que no así es ojalá que no ¿con qué te quedas? yo me quedo también con el tema que dijo Francisco sobre los alcaldes de Culiacán y de Mazatán que recibieron o van a recibir estas recomendaciones porque hasta el día de hoy todavía el alcalde ya la recibieron bueno pues que ojalá y se puedan acatar miren no es con el ánimo de estarles enfadando ni de estarles quitando su valioso tiempo para que puedan desempeñar sus funciones simple y sencillamente estamos trabajando usted de allá nosotros desde acá una ciudadanía que está en el medio que pide la colaboración de los medios de comunicación ante una autoridad que en muchas ocasiones no puede realizar todo el trabajo que quisiera con el recurso que tiene para poder resarcir todos los daños que tiene la ciudad son muchos sabemos que son bastantes tenemos el conocimiento porque lo vivimos a diario pero tampoco es negando que no tiene que tiene una ciudad limpia que tiene una ciudad que no tiene basura en las calles que tiene una ciudad sin problemas de baches que tiene una ciudad con deficiencias no negándolo ya con eso va a resolver los problemas los problemas ahí están juntos los podemos ayudar a resolver si usted gusta y nos abre las puertas del ayuntamiento pero también hay que decirlo somos también críticos de esta administración y de todas yo me quedo con el tema de los presidentes municipales creo que Guillermo Chatman no alcanzaron las pruebas yo creo para para ser objeto de esta de esta recomendación o no sé si va por separado porque él tiene un proceso pero él se ha callado él mejor calla y no quiere sí le subió la dosis entonces de tranquilidad de tranquilidad entonces yo creo que aquí lo que se debe de pedir insisto cuando toque el tema insisto con esto yo creo que tanto Jesús Trara Ferreiro como Guillermo Benítez Torres no es tanto un perdón o unas disculpas perdón mejor dicho a los medios de comunicación y a sus reporteros y a sus periodistas yo creo que ellos deben de pedirle disculpas a la sociedad porque muy a pesar de que abarrotadamente les dieron el triunfo en las pasadas elecciones ellos no han sabido conducirse en los lineamientos que marca la ley y en las condiciones que un pueblo le confía un pueblo demócrata le confió los ayuntamientos pensando y buscando un cambio porque si la gente votó por ellos es porque estaba harta de lo que había vivido durante muchos años yo creo que le están fallando a la gente yo creo que no están haciendo las cosas bien y más que pedirle disculpas a los medios insisto deben de pedírselos a quienes votaron por ellos a ofrecérselas a quien votaron por ellos y sobre todo a la ciudadanía en su conjunto a ellos es a los que les deben de ofrecer estas disculpas porque el pueblo es el que manda según dijo Andrés Manuel lo ha dicho Andrés Manuel y es el que los puso ahí y ojalá ojalá que también el pueblo en las próximas elecciones tenga conciencia para volver a elegir pues ya nos vamos compañeros Francisco un placer como siempre que nos hayas acompañado muchas gracias por la invitación encantado y nosotros nos vamos muchísimas gracias por su atención nos vemos en la próxima en nivel 5 buenas noches y y y y y y